Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo esta vez otra nota noticiosa más en relación con el mundo automotriz y bueno, ahora les voy a hablar de la Songsan Summer porque como sabemos esta es la Volkswagen Bus T1 Neoretro que llega desde China y bueno, como sabemos la compañía automotriz china que fue responsable del Corvette C1 híbrido del cual ya les hablé hace dos días sorprendió también con esta réplica de esta legendaria furgoneta alemana y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, uno de los fabricantes automovilísticos que ha dado que hablar, que además ha dado que hablar en esta reciente edición 2020 el Salón del Automóvil de Pekín ha sido la compañía local Songsan Motors con su particular forma de rescatar algunas de las máquinas clásicas más populares del mundo automovilístico con muy pocos escrúpulos bueno, hace unos días como yo ya les conté anteriormente se vio su particular versión del Corvette C1 de 1958 modernizado el cual se llamó Songsan SS Dolphin que posee una mecánica híbrida enchufable y ahora le toca el turno a una camioneta llamada Songsan Summer la cual es una especie de Volkswagen Boost T1 con un toque aún más retromoderno que el de su versión clásica bueno, y es que los rasgos principales de este mítico furgón de la compañía Volkswagen están presentes por sus diferentes rincones por ejemplo, en sus faros redondos, su acabado bicolor con la zona blanca superior terminada en punta en la parte frontal y en medio de una insignia clásica que se cambia la imagen corporativa de Volkswagen de la compañía alemana por un Summer, no faltan tampoco unas puertas deslizantes, una rueda de refacción o de repuesto como quieran decirle y una puerta posterior ni una carpa en la zona del techo para ampliar su espacio interior bueno, un interior que al igual que en el modelo original también es totalmente versátil con hasta tres filas de asiento incluyendo una segunda fila de tres butacas, quiero decir, individuales bueno, incluyendo una parte central que se puede replegar convirtiéndolo en una mesa de portavasos bueno, por lo demás en esta cabina también se sigue apostando por lo vintage con una tapicería de cuero color crema presente en los asientos también en el salpicadero, la consola central y los paneles de las puertas todo ello va acompañado de un toque de tecnología a lo último con una gran pantalla central en el centro del salpicadero para el sistema de infoentretenimiento bueno, en la sección mecánica no existen muchos detalles aunque se habla de un tren motriz híbrido enchufable que está compuesto por un bloque turboalimentado de 1,5 litros y un motor eléctrico algo de esperar teniendo en cuenta que su hermano el SongSan DF SS Dolphin apuesta por una fórmula bastante similar y con esto me despido, adiós camifara, chao